Aquí tenemos a Nacho, que le está impartiendo un cursillo chotilla. ¿Sabes de dónde te vienen todos los males? De echar el pie ahí en la curva que te desequilibras. Y aquí tenemos cursillo impartido por picardías. Ah, Diego, despacio, tranquilo. Bajadita a los avernos, subidita, ahí, 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 bien, ha librado. Ahora vamos a ver la otra bajada y la otra subida, si la arboleda nos lo permite. Ay, 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 ayudándonos con el cuerpo, ay. Se pongo nervioso, fiera. Vamos a ver, Nacho repite, está el maestro ahí indicándole, maestro Chotilla. El maestro de Chotilla es un profesional, como ustedes pueden apreciar. El maestro de las causas perdidas, el maestro de las causas perdidas. Diego, eh, progresa adecuadamente. Ay, 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 haciéndose aprende, Nacho, y aquí nadie nos ha enseñado. Vamos a ver por el otro lado. Diego, que ya ha echado un pie, ahora ha hecho el ridículo directamente. Es que yo lo hacélo, también, también, también. Demuéstrale, demuéstrale, Nacho. Ay, 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 ahora sí. Ay, 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 perfecto. Ahí va la envidia, a la envidia. Ese pie, no, no, uno, este cero. Esta vez le hemos hecho a cero. Divinamente. Y ahí viene uno que ha hecho un uno, una vergüenza. Muy bueno, ay, ay. Eso es. Vamos a ver el alumno de segundo curso. Ahora sí, ahora sí. Se ha picado, se ha picado un poquito. Esta se la brinda a su vecino, el Nico. Que últimamente está muy ausente. Muy bueno. Eso sí. Los quebran de él. ¡Eh! ¡Vamos! David, ¿esa cámara la enciendes alguna vez? Hasta que se gasta la pila. El tema está en la bajada. El tema es la bajada. Bajar despacito. Y lo que te he dicho, lo mismo que la da ya. Antes de que llegue la rueda, abajo del todo, darle. Para evitar que se te clave. Además, cuando se te clava, hay que tener que hacer daño. Sí, sí, sí. Y las muñecas, digo. ¿Y por qué haces así con los bigotes? Cuando dices, hablas de clavar y eso. Porque sale aquí con la mierda. Esos que hacen desbrozando el monte, ¿o qué? El retén de Icona. El retén de Icona, sí. ¿Qué, Iván? ¿Qué haces? Compra. Compra. No, 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 no. El tato de Alfaro. Se nota porque son de Alfaro, ¿no? Ahí tenemos al retén de incendios. Para Interceda. ¿Qué quieren bajar por ahí? ¿Queremos subir por ahí? Al loro, ¿eh? A ver, mochileros, mochileros hay. Nacho, Nacho. Al loro, Nacho. Ah, que está ahí. No dejas ni mear al Nacho. A Fernando. Que quería decir Fernando, joder. Oye, oye. Está como rimado, de macho. Está allá. Es que por las palas son padecidos, joder. Que te estaba diciendo Nacho. Bien tirada. Bien tirada. Espera, espera, espera. Repite. Repite, repite. 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 Pupi, imagínate que aquí arriba está el que te ha robado la cartera esta noche. Verás como sube. Da por él. Ya viste que es una ropa. No jodas. Pupi, sube la rueda de atrás de arriba. Está el pobre un poco apenado. Ahora sí, ahora sí. Ay, 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 uy, uy, muy bueno. Maldito. Es que le robó la cartera al Pupi. Carmelo, ¿cómo lo ves? Cuidado, David. ¿Cómo se ve la juventud? El Pupi se le levanta solo. El tato de Alfaro, ¿eh? No hay que dejarlo claro. No se va a... ¿Eh? ¿A sintrónico? Vale, al lado. ¡Onda! Ay, 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 ay. ¡Eh, Nachete! Cuando venga el tato de Andrés, pueden hacer un duelo de tatos. Míralos, míralos. Van a andar con él. ¿Eh? Diego Camelo, rogui y el videocito de Yogi. Estos tienen... ¡Qué pareja! Están brutotes. ¿Qué dice, Diego? ¿Qué dice? ¿Qué arrolla? ¡Eh! Que le pesa el bolo a este también, como a mí. Eso es por la mochila, ¿eh? Sí. Oh, arroz. Este tiene buena roja. Almenda. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a la otra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Súbete un poquito más la rueda de atrás arriba! Para que aproveches. ¿Eh? ¡Eh! Cuidate, Camelo. De la cabeza. Eso es la cabeza, que lleva un pesco. ¡Cógela, Kiko! ¡Kiko, cógela de atrás! ¡Dios! ¡Dios! El Kiko ha visto una... ¡Eh! ¡De puta madre! ¡Qué, y tiesa! Eh, el Kiko ha visto una virgen y ha dicho de cabeza por ella. Que no me la quiten. ¡Eh! ¡Ya está! ¡David, estate a coger a tu padre! ¡Anda! ¡Viva! ¡Que te la has de dejar caer! Igual teníamos que echarnos una pequeña motocera a cuatro días. ¡Uno también para abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, la cara en el cuello! ¡Ahí no! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, cuando la llevo en la boca! ¡Viva más atrás! ¡Viva más atrás! Tú procura que no se caiga tu padre Que coge la Vico Y os quita la moto a los dos Ahí va, que va el pupito ¡Reterce, reterce bien! ¡Da la alegría! ¡A por ello! ¡Muy bueno!